Hola mi gente, muy buenos días, les habla su amiga Yuraceli, estoy en Culiacán, Sinaloa y me llamó la atención una persona que pasa a domicilio a bañar a los perros, es un servicio a domicilio y quiero que miren el servicio. Consiste, el adaptó su camioneta en este negocio, negocio donde ellos prestan este servicio a domicilio y vienen y atienden a nuestros mascotas. ¿Qué es lo que le hace aquí, nada más los baña o qué les hace? Cortes también, de hecho ahorita vamos a empezar a ella con la desgranada porque está tirando mucho pelo muerto. Ah, ok. Entonces hay que desgranar primero antes del baño y pues ahí sigue lo que es el baño, nada más ahí es puro baño, corte de uñas, limpieza de oídos y sería todo de ella y la desgranada que es lo importante, por eso es que les da calor a ellos porque como tienen mucho pelo muerto, no deja oxigenar la piel bien, el pelo este muerto hay que quitárselo todo. Sí, la verdad que se me hace muy buena onda que existan este tipo de negocio porque muchas personas no podemos sacar a nuestras mascotas a que le hagan este servicio y que ustedes vengan a domicilio, la verdad me llama mucho la atención y por eso a mi gente le pedí permiso al señor que me dejara grabar para que miraran de que existen las personas ingeniosas como este señor y miren. ¿Y usted trabaja en todo el área de Culiacán? Andamos en todo en Culiacán, de hecho este aparato era una moto, estaba conectada en esa parte de enfrente, bueno de atrás de la camioneta y pues ya la moto ya nos daba para más, ya cansaba mucho en trasladarse de un lugar a otro en la moto. Aquí trae todo lo que él necesita, miren. Y pues la montamos aquí en la camioneta esta que es la que queremos acondicionar bien para hacer el servicio, pero aquí ya andamos, miren también dándole el servicio a Luna, ya teníamos casi dos meses que no veníamos con Luna. Ah, ok. Para darle su servicio, su baño y es parte de, puro deslanar, primero antes de deslanar, deslanar, deslanar y ya sigue el baño. Ah, ok, muy bien. Pero sí, aquí tenemos agua limpia, aquí captamos el agua sucia para no ser en la calle, no ser nuestro reguero de agua, sí. No, qué bárbaro, qué bárbaro. Admiro mucho su trabajo y la dedicación que tiene para las mascotas. Acá en México antes no se miraba este cuidado para los animales, ¿verdad? No había, tenía que, muy poco, eran muy pocos los que se dedicaban a esto. Y ahora pues gracias a Dios parece que nuestra cultura hacia este tema de las mascotas está cambiando cada vez más y a lo mejor y tomamos conciencia y cada vez tenemos menos animalitos en la calle. Pero que sí, ahí vamos creciendo de paso a paso, no es de una, es poco a poco. Muy bonita la borla que usted hace. Y mis amigos, pues les quiero decir que al final, si el señor me lo permite, al final del video yo voy a estar dejando la información de él para el que lo quiera contactar. Él anda en todo el área de Culiacán y pues anímense, no hay pretexto de decir, no podemos llevar a nuestras mascotas a que les den el cuidado adecuado. Él viene a sus casas y se los hace a domicilio. Así que por favor, anímense y cuidemos nuestras mascotas. Los dejo con un poquito del video y el proceso de bañado y corte de pelo, ¿le vas a hacer? Puro baño y desbanado. Y pues ahí también les voy a dejar la información. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eric. Eric, pues no sé si le quieres dar unas palabras a mi gente. No, pues un saludo. Invítalos y diles que pues que participen en esto y que se animen. Sí, 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 síganos contactando, búscanos en la página también, en páginas. ¿Cuál es tu página? Motopetite Spa. Ahí pueden también comentar si les agrada, si no les agrada, no importa, no les pasa nada. Sí. Todos los comentarios son bien recibidos. Claro que sí, sirve mucho para crecer. Sirve para crecer, así es. Entonces, muchísimas gracias, saludos. Saludos. Vamos a seguir dándole aquí a esta luna, es luna se llama. Luna, lunita hermosa la mascota. Bueno, muchísimas gracias y pues ahí les dejo la información. Definitivamente mi gente, cuando tienes amor por las mascotas, haces lo que tengas que hacer por atenderlas. Miren como tiene su abanico para poder trabajar a gusto con ellos. Es una camioneta pequeña. Está muy bien. Por favor, mi gente, apoyen, apoyen a los negocios, ambulantes, locales. Apoyémoslo. Y más por una buena causa que es por atender a nuestras mascotas. Y se deja muy bien luna, ¿no? Más o menos, es medio nervioso, inquieta, es inquieta. Pero es muy cariñosa. Es inquieta, no le gusta, en ciertas partes no le gusta que le cepille. Que le cepille más que nada. Pero es donde acumulan más pelo muerto. Y las partes de las pompis, de los burdos. Ella es una raza de Border Collie. Tiende a ser algo peludito todo el tiempo. Tiende a ser algo peludo. ¡Fuera! Música A tu medida. A tu medida. Deponemos todos los éxitos. En el auto. En tu auto. Y se deja muy bien, le gusta mucho el baño Y aparte pues ya tengo tiempo bañándole Ya te conoces Ya, ya creo que el año Ya, ya creo que el año Bienvenido Amigos, linda, mañana les a la rueda Digo, exas y 1.7 p.m. Día de hoy 10.9 de julio Día de hoy 10.9 de julio Delicioso Mantente con nosotros con la española, pan mexicana De momento, Natalia, quien vienes, quedate con ella Vamos a bajar Y con este calor, ¿tú crees? Y con este calor Le caís del cielo No, de hecho, pues el calor, como le decía al principio De ella, es el pelo muerto Y de todos los perritos que son los nudos Cuando no oxigenan, vienen de aquí, por aquí Que el mismo pelo le tapa la corriente de aire Entrada de ella Alicción No, de hecho, que he asciado De mujer Y con este calor Se te está afastando No, de hecho, esto es un heleno Y con este calor Y con este calor Amigos, más tanto Pero no, de hecho, Es lo que he así Hizo Amigos, más, así Con este calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lista! Oiga, ¿y cuánto es lo que cobra como por perro? ¿Cómo son sus tarifas? Pues el precio va desde 100 hasta 350. Ya el 350 vendría siendo un pastor alemán que es más grande, un husky, un samoyedo, que es más grande que ellos. Ella el precio es de 300. Ok. ¿Y si le puede decir a la gente con quién contactarse y al número? Ah, claro que sí. Comuníquense con la secretaria Glenda Galvez. El teléfono es 667271-5950. Ella los atiende con gusto. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, mi gente, ahí está la información. Por favor, contáctenlo. Hace muy buen trabajo. Y miren cómo dejó a Luna. Hermosa. Bueno, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!